Y bueno, si usted tiene ganas de preparar su propio sushi, ponga atención a esta nota. El chef Noé Martínez, quien lleva años preparando sushi, nos mostró cómo hacer este delicioso platillo, además de que preparó un rollo inspirado en la película Running 47 que estrenará el 25 de diciembre. Y es que la historia está basada en una de las leyendas más antiguas de Japón. De acuerdo con este chef, preparar el sushi es fácil, aunque sí hay algo clave para que quede bien. Bueno, una de las partes más complicadas es el arroz más que nada, porque si tocas el arroz con la mano seca, el arroz se te va a quedar pegado en las manos. Entonces para evitar eso hay que mojar las manos o mantenerlas húmedas para evitar que se pegue. Para preparar el arroz, se deja remojar por 30 minutos, luego se coce y se pone a reposar en la olla de 5 a 10 minutos más. Después se pone en un contenedor donde se mezcla con vinagre, azúcar y agua. El primer paso, pues, ponemos el seaweed, agarramos una buena porción de arroz, lo ponemos en la parte superior, ya con las manos húmedas, obviamente, lo vamos extrañando poco a poco abajo, expandiéndolo. Ya después que queda así, lo volteamos, esta parte tiene que quedar acá para poner ahorita, que es el relleno de imitación de crab que vamos a usar hoy. Lo vamos a poner. ¿Esa es una ensaladita, qué es lo que tiene? ¿Mayonesa o algún tipo de condimento? Esta es la imitación de crab mixeado con mayonesa. Luego se le agrega pepino y aguacate al gusto y a enrollar. Sí, con esta mano la vamos a ir presionando para adentro y ya con esta vamos a ir cerrando, así. Ya después que quede así, lo volteamos así, que quede y medio. Ajá. ¡Perfecto! El Dragon 47. ¡Guau! Pues muchísimas gracias, Noé, por enseñarnos y estamos listos para hacer un sushi también. Muy fácil, gracias. Tiene su chiste preparar el sushi, así es que yo mejor me voy a un restaurante.